Nueva información La denunciante de Dani Alves denuncia la publicación de su identidad por personas como la madre del futbolista Dinora Santana, ex-mujer de Dani Alves, le responde. No tengo ningún miedo El futbolista brasileño Dani Alves, acusado de una presunta violación a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022, se enfrentará al juicio los próximos 5, 6 y 7 de febrero de 2024. Ya se sabía que había pagado una indemnización de 150.000 euros a la demandante por los daños físicos y psicológicos causados por la presunta agresión sexual. Según el medio brasileño UOL, esta indemnización habría sido abonada por el entorno de Neymar, siendo el padre del futbolista el responsable de la transferencia a la justicia española el 9 de agosto de 2023, luego de que Alves solicitara ayuda legal y económica a su excompañero del Fútbol Club Barcelona. Esta indemnización, conocida como indemnización atenuante del daño causado, está prevista en el Código Penal Español, y busca reparar los daños causados y reducir la pena en caso de condena en el juicio. La acusación particular solicita una pena de 12 años de prisión para Dani Alves por la presunta violación. Además de la ayuda económica, Alves recibió asistencia legal de Neymar, quien designó a Gustavo Sisto, uno de los representantes legales de sus empresas, como su apoderado el 28 de junio, apartando así a su exmujer, Dinora Santana, de la gestión de su patrimonio. La relación entre Alves y Santana se deterioró en noviembre de 2023, cuando Santana demandó al padre de sus hijos y afirmó sentirse utilizada en asuntos mediáticos. Santana declaró que ya no desea contacto con Alves y que sus hijos necesitan paz. En respuesta, Alves emitió un comunicado a través de sus abogados, destacando que ambas partes exponen sus versiones, y que corresponde al poder judicial analizar y juzgar las demandas. Santana afirmó que puede respaldar sus afirmaciones, y que no se someterá a la voluntad de Alves. La situación continúa siendo complicada en el entorno de Dani Alves mientras se acerca el juicio por la acusación de violación.